Bienvenidos a la entrevista de France 24, soy Lluís Muñoz y en esta emisión nos acompaña Felipe Estefan, director para América de Illuminate, una organización que se define filantrópica y cuyo objetivo es empoderar a personas e instituciones para que trabajen juntas en aras de construir sociedades más justas. En ese esfuerzo acaban de publicar un informe sobre juventudes y democracia en América Latina, examinando la relación entre jóvenes y democracia en Argentina, Brasil, Colombia y México. Felipe, muchas gracias por estar en France 24. Muchísimas gracias, Lluís. Después de leer el estudio, no sé si te queda la misma conclusión que a mí. Los jóvenes en Latinoamérica apoyan la democracia, a pesar de todo. Los jóvenes en América Latina están teniendo una imagen menos favorable cada día de la democracia, pero no es porque no apoyen la democracia. Sí apoyan la democracia, pero su frustración es con los partidos políticos, con las instituciones políticas y con los líderes políticos. El problema que tienen no es necesariamente con la idea de la democracia o con la democracia como un sistema político. El problema que tienen es con cómo la democracia está operando hoy en día. Una joven brasileña dice en el informe que su forma de activismo es compartiendo, dando me gusta, mientras que en Colombia los jóvenes consideran que incluso el paro nacional, las propuestas que vivieron en 2021, mejoraron la democracia. ¿El activismo digital es más cómodo para los gobiernos? El activismo digital es una de las maneras a través de las cuales los jóvenes están participando en la democracia. Hoy en día lo que vemos en las democracias de América Latina es que hay una crisis de representatividad. Quienes están en el poder y quienes gobiernan no representan ni la diversidad de la población a quien gobiernan, ni los intereses particularmente de jóvenes, minorías raciales y étnicas o grupos LGBTI en el hacer política. Siendo así, los jóvenes siempre van a querer buscar cómo participar en la política y eso lo hacen en persona, como lo vimos en las protestas recientes en Colombia y en Bogotá, donde muchos de los jóvenes en el estudio expresan haberse sentido más partícipes en la democracia por haber podido protestar y hacer escuchar sus voces y sus recomendaciones o digitalmente, como lo estamos viendo cada día más en países en la región. Lo que sí es cierto es que no es suficiente que los jóvenes hagan clic o compartan causas en redes sociales. Un activismo que verdaderamente vaya a transformar la democracia latinoamericana requiere una participación activa de los jóvenes, tanto al momento de votar como en el momento en el que se están tomando las decisiones que impactan su vida y el futuro de sus comunidades. Hablabas de la desconfianza de los jóvenes en las instituciones y, de hecho, en el informe un mexicano dice textualmente, no confío en mi sombra, mucho menos en los políticos. A lo largo del estudio se ve a las instituciones como un otro, como algo extraño. ¿Están desconectadas estas de la sociedad para que produzcan esa sensación? Las instituciones hoy en día muchas veces no producen los resultados que los ciudadanos y las ciudadanas esperan y se merecen. Es más, en muchos casos ni siquiera crean procesos para escuchar a la ciudadanía y para entender verdaderamente qué quieren y qué buscan y cómo los pueden servir de una mejor manera. Hay una brecha entre los ciudadanos y las instituciones y eso también tiene que ver con los resultados que producen las instituciones. En ciertos casos la democracia en nuestros países ha llevado a incrementos en la desigualdad. Diferentes personas, dependiendo de las oportunidades y los privilegios que tienen, tienen una experiencia diferente de la democracia, en que en muchos casos quienes más tienen y quienes más privilegios y oportunidades tienen, se sienten muy bien con la manera en la que las instituciones están respondiendo a sus necesidades. Mientras que quienes menos tienen, no tienen confianza con las instituciones porque no tienen razón por la cual tener confianza, simplemente porque no han visto los resultados de las instituciones. En lo que sí coinciden y es especialmente interesante de ver es como tanto en Argentina, como en Brasil, como en Colombia o en México, que son los sujetos de estudios, las mujeres reivindican el feminismo. ¿Es esta una ruptura grande con generaciones anteriores? Hay una sensación en América Latina que está basada en los hechos de representatividad en los congresos, en los senados y cámaras de representantes, en la presidencia y los ministerios, también en los juzgados, de que las mujeres están subrepresentadas en la política. Y creo que eso viene de una cultura en América Latina que por mucho tiempo ha definido a la política a través de unos lentes que tienen que ver con temas de patriarcado y machismo, en los cuales las mujeres han tenido menos oportunidad de ser consideradas como líderes en sus países. Y en los casos en los que sí han tenido esas oportunidades, como por decir, es el caso de Brasil, ha habido una constante delegitimización de su liderazgo político. Y creo que en Brasil el estudio, por decir, muestra que mujeres conservadoras y mujeres liberales están de acuerdo en ciertos temas del feminismo en lo que concierne a la representación política de mujeres. Puede que estén en desacuerdo sobre otros temas. Por decir, el tema del aborto es uno de los temas donde las mujeres, dependiendo de cómo piensen políticamente, pueden tener una posición u otra. Pero donde están de acuerdo es que no hay suficientes mujeres en política. También en el informe se lee cómo en Colombia algunos jóvenes llegan a decir que tienen miedo a ser asesinados por la policía cuando participan en marchas. Es una institución que también sufre un gran rechazo en otros países de la región. ¿Ha evolucionado la institución policial desde esas etapas más oscuras del continente en América Latina y esas dictaduras militares o, por ejemplo, en Colombia en la lucha contra las guerrillas? América Latina está viendo una tendencia muy marcada y muy preocupante hacia la militarización de la policía y hacia el uso inadecuado de la fuerza en contra de personas que están expresando, como lo es su derecho cívico, sus posiciones en el contexto de protestas y marchas, y también de líderes sociales y activistas. Es increíblemente problemático que en un país como México, donde desde el 2000 se asesina a un periodista por mes, solo en lo que va de este año 2022 ya se han asesinado más de cuatro periodistas o personas asociadas con medios. Colombia hoy en día es el país del mundo con mayor asesinato de líderes sociales y ambientales. Solo hace un par de semanas a un activista adolescente ambiental lo asesinaron por su activismo. Y lo que es muy cierto es que mientras la policía o los militares, dependiendo lo que sea en cada país, estén utilizando la fuerza para no permitirle a la ciudadanía que se exprese, eso va a generar mayor desconfianza y mayores problemas entre las autoridades y las instituciones y los ciudadanos y las ciudadanas. Y lo que tenemos es que permitir que haya un espacio para la protesta social, para la movilización y un diálogo entre ciudadanía e instituciones donde puedan co-crear juntos las soluciones que queremos ver en la sociedad. Mientras los policías sigan matando a los activistas, nunca vamos a poder crear una democracia verdaderamente efectiva como la que nos merecemos los latinoamericanos. Una pregunta relacionada es que América Latina es la región más desigual del mundo. Incluso en estas protestas de los últimos años, nosotros tuvimos la experiencia en Cali cuando estuvimos el pasado año en las protestas de Colombia, como muchos jóvenes decían que estaban dispuestos incluso a morir por la desesperación que tenían. ¿Una sociedad más justa mejoraría la relación de los jóvenes con los estados? Una democracia que funcione de manera correcta debería ser una democracia que esté reproduciendo sociedades más justas donde más personas tengan acceso a oportunidades. Hoy en día, de dónde vengas y de dónde naciste y el color de tu piel, tu sexualidad, tu raza, tu religión, son factores determinantes en las oportunidades que tienes. Sin justicia no hay democracia. Y una democracia que siga creando desigualdades es en una democracia que nunca va a generar confianza entre los ciudadanos. Y ahí es donde nos encontraríamos en un problema muy significativo. Si los ciudadanos deciden que la democracia, por la forma en la que la experiencia en estos días, no produce los resultados y nunca producirá los resultados que ellos quieren ver, van a dejar de luchar por construir y reconstruir esa democracia. Y volveríamos a ver una oportunidad para que líderes autoritarios u otro tipo de regímenes, incluyendo regímenes militares, pudieran surgir, porque la frustración con la democracia llegaría a un nivel tan alto. Entonces, para prevenir eso, hay que reimaginar una democracia, una democracia que sea más justa, en la que entendamos que la diversidad y la equidad son factores centrales para que los países puedan construir una futura prosperidad. Y para acabar, Felipe, una última pregunta. Tradicionalmente, la caricatura ha sido perseguida, incluso también censurada, pero su posibilidad de ejercicio era síntoma de una buena salud democrática. Actualmente, los jóvenes lo que usan son los memes, que podríamos trasladar esa comparación. Y muchos jóvenes se informan a través de esta forma, de estos memes. ¿Su libre uso, el de los memes, indica una buena salud de la libertad de expresión en la región? Los memes definitivamente indican que hay una calidad democrática y de la libertad de expresión. Los discursos que hemos tenido sobre libertad de expresión y los debates que hemos tenido sobre derechos de expresión, derechos de privacidad, ahora son muy importantes en el ámbito digital. Y lo que es más crucial es que podamos proteger la libertad de expresión, el derecho a que las personas puedan expresarse, ya sea con caricaturas, con memes, con discursos políticos, a través de sus redes sociales, si lo quieren hacer, mientras que prevengamos sobre la distribución de información falsa. Porque lo que está pasando en este momento con los jóvenes es que están consumiendo la mayoría de la información política a través de las redes sociales. Y cuando consumen información a través de redes sociales y de influencers, esos influencers tienen incentivos para producir y publicar información que sea controversial, que sea polarizante. Y eso hace que los jóvenes al consumir la información política casi únicamente a través de influencers en redes sociales, se vuelven mucho más vulnerables a información falsa y a discursos de odio y discursos de polarización. Entonces tenemos que tener una libre expresión que permita que la gente pueda publicar memes, caricaturas, discursos políticos, sin miedo a la represión que puedan sufrir por una publicación que hagan en una red social, mientras que protejamos que el espacio de debate digital sea un espacio informado y definido por información de calidad y por discurso que es protegido por la ley. Muchísimas gracias, Felipe. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a ti. Y muchas gracias a nuestra audiencia por vernos. Pueden seguir más contenidos como este en France24 y France24.com ¡Suscríbete al canal!